... ...como podéis comprobar, pues en el frontón municipal, que es muy grande... ...pues afortunadamente se ha quedado pequeño... ...digo afortunadamente porque han sido muchos los expositores... ...pero por otro lado, pues claro, también me fastidia... ...que ha habido algunos que no han podido venir... ...pero quiero que entiendan todos que la primera vez cuando se hace una feria... ...pues estamos un poco perdidos, como en todas las cosas... ...no sabíamos realmente de lo que íbamos a ser capaces de llenar... ...y finalmente, pues prácticamente en el último mes, mes y medio... ...han sido muchos los que han querido venir a Alcoriza. Quiero agradecer al alcalde de Alcoriza, a la concejal de comercio... ...a la corporación en general, pues que me han invitado a visitar esta feria... ...a visitar Alcoriza. Los seres humanos caemos más de dos veces en la misma piedra, ¿no? Entonces, esto es un recurso que hay que utilizar... ...para no volver a ser posible a caer y tropezar la misma piedra. Hablo aquí de valores, de valores humanos... ...de cosas que pasaron en el pasado que no hay que olvidar... ...que se enfrentaron hermanos contra hermanos... ...y eso es lo más duro que puede acaecer. La organización, la verdad, que ha sido bastante sencilla... ...puesto que ha sido coorganizada con la Asociación Frente de Aragón... ...y se han hecho cargo prácticamente de todo, del montaje... ...de, bueno, de prácticamente todo el ayuntamiento... ...pues ha puesto a su disposición, todos los medios... ...que les ha sido posible. La verdad es que estamos muy contentos... ...no es la primera vez que veníamos a Alcoriza... ...porque hemos hecho varias cosas con ellos... ...de recreaciones, exposiciones... ...y siempre hemos estado muy a gusto en Alcoriza... ...y la valoración es muy buena... ...pues la verdad es que han venido muchos, unos 10 o 12 puestos... ...más que en Alcañiz... ...y se ha tenido que decir a bastante gente que no... ...porque ya no cabían... ...entonces la verdad es que estamos muy contentos. Es la primera vez que Alcoriza coge esta feria... ...de militaria de moneda y antigüedades... ...ha sido una iniciativa de la Asociación Frente de Aragón... ...y desde el Ayuntamiento... ...pues bueno, hemos pensado que podría ser un buen reclusivo... ...para poner a Alcoriza en el mapa... ...y para conocer un poco más nuestra historia... ...siempre desde el rigor... ...y desde la memoria histórica y democrática. Las ferias revierten al municipio... ...revierten en cuanto a desecenómica... ...pero para mí lo más importante por ejemplo de esta feria... ...es los valores... ...y dar a conocer qué pasó, por qué pasó... ...para que no vuelva a suceder más. Bueno, pues para Alcoriza supone... ...como para todos los pueblos cuando haces una feria... ...supone un fin de semana... ...en lo que la dinámica del pueblo cambia... ...los bares se llenan, los alojamientos se llenan... ...las visitas, nos vienen a ver... ...y desde el pueblo pues no tenemos más que... ...parabra de agradecimiento a toda la gente esta que... ...que quiere venir... ...y esta feria está claro que tenía unas connotaciones especiales... ...un poco diferentes... ...no es la típica feria de servicios que vemos en todos los sitios... ...y por eso pues todavía teníamos más dudas... ...pero lo que no teníamos... ...o sea, lo que no hemos dejado de tener en ningún momento... ...es la ilusión de que fuera bien porque... ...insisto, cada vez que se hace un trabajo... ...que se considera bien hecho y se hace con ilusión... ...pues normalmente el resultado es el que estamos viendo. Pues de todos los lados de España... ...venen Andalucía, País Vasco, Madrid, Barcelona, Valencia... ...en general de toda España. ¿Cuántos recreacionistas y amantes del recreacionismo crees que puede mover esta feria? Pues recreaciones sí, no se hace este año, se hacen displays... ...montan campamentos por el tema del virus... ...y han venido cinco grupos de recreación... ...han venido rusos y alemanes de la Segunda Guerra Mundial... ...luego Guerra Civil... ...y luego han venido un grupo que es muy interesante... ...que es de la Guerra de Marruecos... ...de 1920-1930, que también está muy bien. Cuando decidimos realizar esta feria... ...siempre pensamos en un doble cometido... ...por una parte dar a conocer nuestra historia... ...la historia hay que recordarla y hay que mantenerla viva... ...para no volver a repetir todos los errores que se cometieron... ...y luego por supuesto el incentivo a la reactivación de la economía local.